San Martín de Porras recogió más de mil toneladas de basura en su primer día de gestión. Vean ustedes las imágenes. Él recibió apoyo de la cuadrilla de limpieza que logró intervenir en toda la comuna junto con las compactadoras, los bolquetes y los cargadores frontales. El alcalde Hernán Cifuente señaló que su prioridad será el aseo urbano y la recolección del 100% de residuos sólidos generados en el distrito y velar por la seguridad ciudadana. Él además ha indicado que ya su gestión cuenta con un plan de 100 días que abarca las áreas más importantes a trabajar. Vamos a ver, entonces estaremos súper atentos, ¿no? Porque están empezando, quedan aún años de gestión y un año también de desgobierno en muchas de las municipalidades que queremos que las nuevas autoridades puedan contrastar con trabajo y resultados de inmediato. Y tras asumir...